Dímelo JD, pa' que la gente sepa, todo clean y puro grupo firme compa, tranquila Puede que ni te hayas acordado, de esos momentos que viviste a mi lado Yo como un tanto no me daba cuenta de tu juego, cuando le hacía el amor te empanó el hielo Todos mis amigos me decían, que tú con otro a mi espalda te reías Pero te juro que, yo te veré, llorándole a una copa de licor Por eso ábrete, ya no me vengas con tus juegos en mi piel Tú sabes bien que yo no te quería perder Pero me cansé, de estar contigo solo me diga tu amor Y ya yo sé, que el muestre del hambre siempre le toca perder Yo reconozco que fue un terco en entender Pero vas a ver, que el último que ríe es el ser yo Y muy tarde será mañana Ya vete que es mejor Como la quise compa Edwin, pero lo mejor es que se vaya Compa JD, hay que seguir adelante, que para él estamos los amigos Hoy ya me canse de tus mentiras Seguir sin ti será mejor para mi vida No voy a perdonar, ni lamentar Si todo se acabó ya me da igual Por eso ábrete, ya no me vengas con tus juegos en mi piel Tú sabes bien que yo no te quería perder Pero me cansé, de estar contigo solo me diga tu amor Y ya yo sé, que el muestre del hambre siempre le toca perder Yo reconozco que fue un terco en entender Pero vas a ver, que el último que ríe es el ser yo Y muy tarde será mañana Ya vete que es mejor Amor